De regreso, adiós, gracias. No hay como el pueblo de UNOCHE, es la verdad, es así. Se extraña el jacha. Se extraña el jacha, aparte el frío tanto aquí como allá en la ciudad, tremendo, les digo. Muy bien. ¿Y el balance? ¿Qué hace? Mira, dentro de todo el clima frío, primero que estuvo con sondas. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo está usted? Buen día para su audiencia también. Sí, viste que hizo mucha sonda en un momento, eso dificultó en tarde-noche la afluencia del público. Pero, no obstante, todo bien. Mucho frío también, igual que acá, pero el balance positivo. Positivo en el sentido de que hemos podido ir a trabajar, hemos tenido la ayuda del municipio también en cuanto, como todos los años, del traslado y el lugar, el hospedaje donde debíamos estar. Así que, gracias a Dios, todo bien. Se ha vendido bien. Se ha vendido bien. No te diría como otros años. Ustedes, mejor que nadie, sabemos todos la situación económica que se vive. Quizás a clientes que teníamos de tres, cuatro productos han llevado dos, ¿me entiendes? Pero lo que es la gastronomía, te digo, siempre está en auge con respecto a siempre allá en la feria, porque todos la conocen, ¿viste? Todos conocen. Y siempre están en busca de nuestros productos, las tortitas achalleras. Hemos llevado cocho, quesillo, ¿viste? Una variedad de productos de los que tenemos acá y también otros que hemos incorporado. Y que poco frecuentan o conseguirlos encontrar. No, allá te imaginas que es imposible. Entonces, hay gente que se acerca y te dice, yo vengo a la feria únicamente por las tortitas achalleras. Y eso realmente es un orgullo porque eso les da la pauta de que seguimos con nuestros productos regionales como siempre. Como siempre en esto de que siempre hablamos de revalorizar nuestros productos, que hablamos de que hay que seguir en este camino de la producción, porque todo lo que el hombre produce es una fuente de trabajo. Agradecidas de Dios en este sentido de que hemos podido demostrar una vez más que Hachal sigue, sigue con sus artesanías. También el otro grupo que estuvo trabajando con los artesanos en la carpa de San Juan, que vuelvo a reiterar eso, que la gastronomía lamentablemente no está en la carpa grande de los departamentos, porque no sé cómo habrán, o sea, ojalá en el tiempo se tome esto como algo, es artesanal. Nosotros no vamos con una gastronomía de ir a hacer una pizza o hacer un pancho, no, esto ya va preparado y es netamente artesanal. Deberían incluirlos a todos. Se debe incluir, se debe. Ojalá lleguemos en algún momento y eso va a depender de nosotros como grupos de trabajo y de tomar conciencia desde la cultura y el turismo que para que lleguemos a ser nosotros, a llevar nuestros productos a las góndolas, como decíamos, de los departamentos, va a requerir de todo lo que eso requiere en cuanto a las normativas de tanto, o sea, de packing y otras tantas cosas más que nos faltan. Nos falta mucho, todavía hay muchas cosas. Y también mucha capacitación en esto de la inclusión, de la inclusión de todas las personas que puedan acceder a nuestros productos y nosotros podamos brindarlos, desde el lenguaje de señas en adelante, que ahora gracias a Dios está esa fundación acá. Entonces, todo eso que va anexándose es importante para nosotros, para atender al turista.